Hoy filetes rusos deliciosos. Si os gusta, suscribiros a mi canal y darle like a la publicación. Tenéis los ingredientes en comentarios. Son carne picada de Ávila con indicación geográfica protegida, harina de garbanzo, sal, pimienta, aceite de oliva virgen extra, ajo negro y un huevo. Y para que queden súper tiernos, un trucazo, mojar la miga del pan en leche o bebida vegetal. Empezamos con la carne. Añadimos el huevo, luego salpimentamos. Al ajo negro muy picado le añadimos aceite de oliva virgen extra y lo aplastamos para que se integre bien. Lo incorporamos a la mezcla anterior y llega el momento de preparar la miga de pan. Se tiene que separar de la corteza, añadir leche o bebida vegetal y mezclarlo bien con las manos hasta que esté bien empapado. Y ahora lo ponemos encima de la carne y lo vamos a integrar bien. Yo por eso utilizo guantes que es bastante más cómodo y además no me mancho. Filmamos y reservamos en un lugar fresco. Ahora vamos con las patatas. Primero las pelamos, luego las cortamos y yo las voy a hacer en cubitos, pero las podéis hacer como más os gusten. Ahora las vamos a freír en abundante aceite de oliva virgen extra con unos ajitos. Un poco de romero y cuando estén listas las sacamos a papel absorbente. Las vamos a salpimentar y ahora preparamos los filetes rusos. Cogemos la carne, primero formamos una bolita y luego la vamos a aplastar, el tamaño, el que más os guste. A mí me gusta que no sean muy grandes. Ahora los pasamos por harina, en este caso es de garbanzos, pero podéis utilizar la que queráis. Y hay que retirar el excedente de harina antes de freírlos. Añadimos aceite de oliva virgen extra a una sartén caliente y los vamos friendo por ambos lados. Ojo no pasaros que se quedan secos. Los retiramos a un plato bonito y llega el momento delicioso de darle un poquito amor con las patatitas, los ajitos, el romero y ya estarían listos.